Así es, en conjunto los musicales, los aventureros de Pariacolca, grabando con producciones de Angelitos. ¡Vamos, vamos con esa linda batonina! ¡Rufino Gómez García! ¡Así se toca! ¡Así se toca! ¡Rufino Gómez García! ¡Es como el sueño de San Martín, de mi querido Huascarán! ¡Con cariño para ti, Walter Huataychillón, por Cajamarca! ¡Pásame la cervecita! ¡Con este bonito tema nos vamos por Quillo querido y sus pueblos! ¡Opocopimba! ¡Guacho! ¡Especialmente por Pariacolca querido! ¡La tierra que consiguió nacer! ¡Puero de Quillo querido! ¡Puero de Quillo querido! ¡Puero de Quillo querido! ¡Ai la belleza de Quillo querido! ¡Ai la belleza de tus paisajes! ¡A como el rostro de Cristo y la laguna de Yococha! ¡A como el sueño de San Martín, de mi querido Huascarán! Alegremente voy caminando por los lugares de mi pueblo Rodeadito de muchas plantas y sus paisajes hermosos Alegremente voy caminando por los lugares de mi pueblo Rodeadito de muchas plantas y sus paisajes hermosos ¡Así, así, así! ¡Vamos con ganas! ¡Esta huequita! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ángelo Alonso! ¡Esta huequita! ¡Cuántas veces quieran, chiquita huequita! ¡Fuerte, chiquita! ¡Fuerte, chiquita! ¡Esta bailarina! ¡Como goza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El conjunto de Cinturero de Paz y Acuálmica!